La determinación furiosa del narcisista. Bienvenidos. A continuación analizaremos la determinación furiosa del narcisista. El contacto cero amenaza la existencia misma del narcisista. Esto significa que la reacción de éste estará llena de lo que se determina como furia o determinación furiosa. Se trata de una ira potente a vía abrazadora que invade al narciso por completo y lo impulsa a actuar y avanzar en ese deseo de reanudar el contacto con la víctima y por consiguiente perseverar en la relación. Está claro que hemos herido mortalmente al narcisista. Allí se presenta esa necesidad de éstos de protegerse y de castigarnos por ese audaz acto de sedición que les compele o los obliga a éstos a reanudar el contacto. Todo esto está impulsado por la determinación furiosa del narcisista a reaccionar tras de nuestra determinación. Podemos decir también que el narcisista conoce muy bien nuestras inseguridades porque cuando nos sedujeron se asesoraron de descubrir todas nuestras vulnerabilidades. Nosotros llegamos a pensar que éramos su alma gemela, esa persona especial con la que tanto habíamos soñado y fue así que con mucho gusto les entregamos nuestro corazón. Les contamos nuestra infancia y cosas de éstas o los traumas que sufrimos una vez a manos de un miembro de nuestra familia. Es así que les explicamos todas nuestras debilidades y estos narcisistas nos motivaron a hacer esto fingiendo interés y preocupación por nosotros. Les abrimos el corazón pensando que les gustábamos a ellos por nuestra sinceridad. La verdad es que no les gustábamos en absoluto por esto. Lo que les gustaba a estos narcisistas era que les contáramos con tanta facilidad todo acerca de sus puntos débiles porque esto les permitiría a éstos explotarnos al máximo cuando ya comenzaran a devaluarnos. Siempre estarán dispuestos a explotarnos de nuevo para que reanudemos el contacto con ellos. No hay límites para un narcisista cuando se trata de romper nuestras defensas. Ellos utilizarán cada uno de nuestros puntos débiles en nuestra contra y no importa cuánto daño nos haga esto porque es que simplemente a ellos no les importa. Con el contacto cero los hemos ofendido al excluirlos de nuestra vida y al cortar el contacto en absoluto con ellos. Entonces hemos encendido la furia que se bate en el interior de estos malignos personajes. El inicio de esta furia es un asunto muy peligroso para la pareja empática porque si bien en algunos casos utilizan esta furia para protegerse a los narcisistas mientras se repara el daño causado por la crítica pues en otros casos la utilizan para resaltar nuestras inseguridades para sacar provecho de ellas y hacer que volvamos con los narcisistas. Cuando llegamos a este punto veremos las víctimas actuar a los narcisistas con una determinación que nunca antes habíamos visto. Esta determinación furiosa es semejante al despertar de una bestia. Está alimentada por la desesperación de estos mismos y por la furia que se ha encendido con ese escandaloso acto de traición de parte nuestra. Se preguntan ¿cómo pudiste hacernos esto? Ese mero pensamiento de haber sido tratado de esta manera para un narcisista hace que estos se refuerzan de rabia pues la más mínima contemplación de ser traicionados de tal manera los coloca en un estado de alerta y listos para atacar. Es así que nos lanzarán bombas nos asaltarán y nos asediarán para derribar nuestras defensas y someternos de nuevo bajo la influencia de ellos. Por nuestra parte debemos tener mucho cuidado porque el narcisista sabe lo que desea y debe hacer y con esa determinación intensificada por la furia pues peleará una batalla feroz y salvaje. Ahora, lo mejor para nosotros es ser conscientes de esto y no subestimar la determinación de estas personas para lograr sus objetivos pues su existencia depende de ello por lo tanto los empáticos debemos reforzar nuestras defensas y aumentar la vigilancia porque estos seres malignos nos van a buscar y lo harán con toda su furia. Entonces es aquí que continuamos o damos paso al siguiente paso y es ¿qué debemos hacer en estos casos? Pues bien para establecer el contacto cero de forma definitiva debemos comprender lo que esto significa ser conscientes de lo fácil que es reanudar el contacto saber cuáles son las consecuencias de reanudar este contacto tener conciencia de lo difícil que es mantener el contacto cero y aplicarlo comprender lo efectivo qué es el contacto cero y por qué lo es prepararnos adecuadamente para anular todo contacto tomar las medidas adecuadas una vez que hayamos implementado el contacto cero para garantizar que no se restablezca el contacto y caigamos de nuevo bajo la tóxica influencia del narciso muy bien entonces a continuación vamos a explicar lo que se debe hacer para prepararnos a no tener ningún contacto y continuar así a largo plazo el trabajo que viene definitivamente es más duro cuando se necesita ya mantener el contacto cero siempre debemos recordar lo que esto significa para evitar caer en las trampas que los narcisos nos van a atender o dejar que nuestra bondad inherente nos lleve a bajar la guardia pues una vez que hayamos roto el contacto debemos pensar ante todo en cómo hacer las cosas que debemos hacer cada día de manera que podamos mantenernos alejados de los narcisistas y no interactuar con ellos pues si no lo hacemos caeremos de nuevo en su trampa y reanudaremos el contacto mantener el contacto cero es un trabajo duro especialmente durante esa fase de gran aspiradora de hecho si logramos resistir es muy posible que en adelante podamos mantenernos sin ningún contacto porque al resistir el mayor el más grande intento del narcisista de atraernos de nuevo los obligamos a entrar en modo caos y a dejarnos en paz así es así que las víctimas tendremos un periodo de descanso que deberemos utilizar para asegurarnos de que todas nuestras defensas estén intactas y reunir fuerzas también nos alegrará saber que no volveremos a enfrentarnos a una gran aspiradora de la magnitud de la que acabamos de escapar y eso se debe a que si la gran aspiradora inicial no le ha funcionado al narciso estos entran en modo caos y se ven obligados a encontrar otra fuente primaria de combustible es así que cuando la encuentran y se estabilizan ya no van a necesitarnos a nosotros porque nos habrán sustituido por consiguiente no tendrán estos ninguna razón para gastar su energía aplicando otra gran aspiradora sobre nosotros por supuesto que el narcisista siempre tratará de aspirarnos de nuevo ya sea por venganza o para obtener ese delicioso combustible que les proporcionamos en el periodo de aspiración esto esto lo que significa es que debemos anticipar que habrá más intentos de parte de estos para aspirarnos y que debemos permanecer alerta y mantener nuestras defensas firmes bueno estas aspiradoras estándares estándares o regulares no serán claro está en absoluto de la misma magnitud que la gran aspiradora post ruptura eso está claro así que resistir a la gran aspiradora será la parte más difícil porque estaremos sometidos a una campaña insidiosa diseñada para derribar nuestras defensas y atraparnos de nuevo o quedar atrapados por parte de estos en sus garras así que mantenernos sin contacto durante esta gran aspiradora será una tarea ardua y dura emocionalmente pero sí puede hacerse de hecho para aumentar nuestras posibilidades de que esto se mantenga hay muchas cosas que se pueden hacer como son comprobar que no haya ningún dispositivo de rastreo instalado en nuestro coche entonces harías bien en revisar tu coche o tu cartera o tu bolsa para que no haya uno de estos dispositivos generalmente los narcisistas los colocan en los coches eso para saber dónde nosotros hemos estado y poderse presentar en ese lugar para tratar de establecer el contacto una vez más otra cosa que podemos hacer es cambiar nuestros números de teléfono y asegurarnos de que el narciso no los tenga debemos tener en cuenta que esto es muy factible pues el narciso podrá haber reclutado uno o dos monos voladores en nuestro círculo de personas a menudo secretamente y ellos les proporcionarán esta información es muy probable que tengamos que cambiar de número varias veces y que tengamos que deshacernos de algunos de nuestros entre comillas amigos algo más que podemos hacer es también cambiar definitivamente nuestro teléfono móvil porque seguramente el narciso ya puede haber descargado un software en nuestro dispositivo que le permita ver los mensajes de texto y otras cosas que que recibimos y enviamos hay que adquirir un teléfono limpio o sea un teléfono nuevo en lo posible el narcisista va a tratar de meterse en nuestros teléfonos porque quiere ocuparse de cualquier amenaza potencial que seamos para ellos y conocer nuestros movimientos para para toparse con nosotros y tratar de aspirarnos de nuevo en nuestro mundo recuerda muy bien que la información es poder este narciso algo que va a hacer es que repetidamente nos va a enviar mensajes y utilizará todo tipo de excusas para lograr que les contestemos desde el envío de sms supuestamente dirigidos a otras personas y enviados por error a ti hasta llegar a fingir una emergencia o preguntarte por tus hijos que en muchas ocasiones ni siquiera son los hijos biológicos del narciso es así es así que nos veremos sometidos a una dura prueba cuando este mismo apele a nuestros rasgos empáticos para que contestemos sus mensajes especialmente aquellos en los que nos tratan de dar lástima es por este motivo que necesitamos evitar a toda costa que el narciso pueda enviar los mensajes cambiemos nuestro número y tomemos medida para mantener la circulación de la información de nuestros móviles de una forma limitada y evitar que esta información caiga en las manos de estas personas pues puede que te tome varios cambios de teléfono hacer esto antes de eliminar a todas las personas que están filtrando la información los narcisistas nos van a bombardear en los medios sociales y la solución más práctica para esto es dejar de frecuentar estas redes y eliminar nuestro perfil y si no lo hacemos entonces al menos bloquearlo al narcisista por supuesto que este mismo va a utilizar cuentas falsas para tratar de seguirnos o ser nuestros amigos debemos tener mucho cuidado con esto pues también habrá algunos bonos voladores entre la gente con la que interactuamos en las redes sociales que les darán esa información nuestra a los narcisos y de paso te puedo decir que es que erradicar a esas personas es bastante difícil en resumidas cuentas nos será un poco difícil pero si será posible bloquearlo al narcisista lo que no podemos evitar es que llegue información nuestra a través de otras personas a este personaje y este mismo va a utilizar dicha información para contactarse con nosotros de cualquier otro modo debemos también tener muy en cuenta que los abusadores utilizarán todo tipo de tecnología para tratar de saber de nosotros y contactarnos buscarán nuestro nombre en buscadores como Google o pueden piratear nuestras cuentas de Facebook o tal vez no hayamos sido tan cuidadosos con nuestra configuración de privacidad lo que le permitirá al abusador guardar fotos nuestras para su uso y descubrir detalles sobre dónde y con quién hemos estado entonces sé que mucha gente no se toma la molestia de apagar esos metadatos de ubicación pues que vienen adheridos a las fotos y esto le permitirá al narciso saber dónde fue tomada una foto y ver si ese es el nuevo lugar de trabajo o residencia tuya estos van a saber en qué restaurante estamos si publicamos una foto en ese momento y aparecer en ese lugar si tenemos nuestros propios dominios de web para hacer negocios estos harán búsquedas en estos y así tendrán nuestros datos personales utilizarán las imágenes de Google para realizar búsquedas de imágenes inversas que les puedan dar información también los narcisistas van a utilizar otros métodos de localización como es el el padrón electoral o el registro de placas de nuestro coche y dirán que tuvieron un accidente con nuestro vehículo pero que nosotros nos dimos a la fuga y que necesitan nuestra dirección para hacer una reclamación y esto en realidad solo lo hacen para saber dónde estamos así que deberías dejarte ayudar por un profesional para que controle todos los ordenadores a los que tienes acceso y que perdón de busca de de paso busques un software que te permita acceder de forma remota a tus cuentas por ejemplo que puedas leer tus correos electrónicos y acceder a tu banco en línea y algo otra información en tu computadora pues si el narcisista sabe que nosotros tenemos preocupaciones financieras intentarán explotar eso o también pueden ver que compramos ciertas cosas y recibimos confirmaciones por correo electrónico esto les proporcionará ideas para enviarnos regalos al narcisista le gusta que nosotros subamos fotos a la red porque cuando estaban con nosotros se aseguraban de hacernos adictos a esta situación de las fotos estas fotos incluyen la hora y la fecha en la que se tomaron y también un número de serie único cuando estos tengan ese número de serie podrán realizar las fotos que hemos tomado con esa cámara en cualquier lugar de la red así es que pueden localizar nuestras fotos cuando se tomaron a identificar lugares y personas incluso si nosotros no aparecemos en ellas si utilizamos un teléfono inteligente para tomar la fotografía esto es aún mejor para el narciso porque las coordenadas del gps están incluidas sé que hay algunas aplicaciones o más bien algunos profesionales que eliminan la información gps de las fotos que se puede subir pero esto es en realidad un poco complicado de hacer cuando nosotros usamos una fotocopiadora toda la información que se copia con esta máquina se graba en el disco duro de la misma entonces no será difícil para el narcisista hacer una copia de ese disco duro para buscar información pues si si hemos trabajado en la misma empresa con estos abusadores entonces el acceso a nuestra vida va a ser más fácil y si no fuera así igual lograrán tener acceso a nuestros datos y si estos necesitan necesitan encontrar información que sea escaneado en el trabajo solo van a arrastrar el disco duro de la escaneadora y ciertas palabras con ciertas palabras clave nuevamente accederán a nuestros datos entonces yo creo que haríamos muy bien en eliminar todas las aplicaciones de las redes sociales ya que es muy probable que el narcisista esté viendo nuestros perfiles y utilizando cuentas falsas o pueden inclusive conocer nuestras contraseñas y así acceder a nuestras cuentas y leer nuestros mensajes ahora si tú no puedes vivir sin redes sociales pues se te recomienda suprimir las cuentas de los medios de comunicación social más relevantes y crear cuentas nuevas y tener extremo cuidado cuando interactuemos con otros puesto que pueden ser esos monos voladores del narcisista o puede ser el mismo bajo una falsa identidad el narcisista en muchas ocasiones se va a plantar en nuestra casa o lugar de trabajo las tiendas donde hacemos nuestras compras y los lugares donde nos reunimos con amigos a menudo solo va a estar ahí parado mirándonos para que sepamos que está ahí con el tiempo van a intentar hablarnos y convencernos de que volvamos con ellos haciéndonos falsas promesas de cambiar y hacer las cosas bien esta vez así que lo recomendable es alejarnos de estos personajes lo más pronto posible esto es lo más recomendable no les abramos la puerta y si empiezan a causar problemas por ejemplo a ponerse agresivos o causar daños materiales debemos de inmediatamente llamar a la policía y no tratar de poner orden nosotros mismos en última instancia es posible que debamos obtener una orden judicial de alejamiento y prohibición de aproximación y comunicación para mantenernos alejados de esta persona también debemos tener mucho cuidado cuando tengamos citas en línea este narciso puede presentarse utilizando una identidad falsa y también puede tratar de reclutar a alguien para que salga contigo y luego le dé toda la información posteriormente también los narcisos utilizan a estas personas para que abusen de nosotros en lugar de ellos esto es muy conocido cuando acceden ilegalmente a las cuentas de facebook entonces van a poder hacer todo este abuso muy fácilmente con esto de los datos falsos también pueden lograr hacer incentivos financieros de parte de ellos a nosotros para que salgamos con ellos con esta técnica han podido llevar a cabo una campaña contra muchas víctimas o sea me refiero contra sus exnovias que habían pensado escapar de ellos en ocasiones anteriores entonces están muy duchos y muy prácticos en esta situación no olvidemos que nos van a enviar regalos a nuestra casa y a nuestro trabajo no los debemos aceptar debemos rechazarlos y pedir que sean devueltos por correo pues el narcisista puede enviarnos cosas aparentemente inofensivas tendremos que estar muy alerta con esto pues harán a propósito escritos durante los paquetes para que reconozcamos su letra y sepamos que es el narcisista quien las envía la intención detrás de esto es enviarnos algo raro para que para que no podamos encontrar la explicación de por qué nos enviaron esto y nos pongamos en contacto con ellos para averiguarlo esto es muy peligroso recuerda que los narcisistas saben que a los empáticos nos gusta obsesionarnos por ciertas cosas y necesitamos siempre tener respuestas a las preguntas que nos planteamos con esta técnica estos narcisos estarán tratando de explotar este rasgo de carácter nuestro estos narcisos también llevarán a cabo una campaña de difamación ni de descrédito contra nosotros con la esperanza de que esto nos haga poner en contacto con ellos para refutar muchas cosas acerca de estas preguntas que nos hacemos nos van a tratar también de difamar haciendo que otros propaguen mentiras sobre nosotros y entonces ahí es cuando nosotros reclamaremos porque pues nos consideramos y somos generalmente personas decentes y no podemos soportar que se digan mentiras sobre nosotros en este caso necesitamos pues ignorar ignorar la mayor parte de los comentarios pues la mayoría de nuestros verdaderos amigos sabrán que el narcisista está diciendo mentiras no será nada agradable pero es mejor ignorar ahora si los alegatos se vuelven graves y se repiten puede que tengamos que recurrir a la ley para conseguir una orden judicial o incluso interponer una demanda por injurias tengamos en cuenta que si iniciamos un proceso legal estaremos obligados a tener contacto con el narcisista por lo que necesitaremos tener muy claro cómo hacerlo y usar un abogado que tenga experiencia en tratar con personas como son estos trastornados de la personalidad narcisista el narcisista en otras ocasiones amenazará con hacerse daño a sí mismo mentirá y dirá que está gravemente enfermo o incluso amenazará con suicidarse si no vuelves con él una vez más el narcisista está apelando a nuestra naturaleza empática y a nuestras creencias fundamentales con la esperanza de que nos derrumbemos debemos permanecer firmes e ignorar estas amenazas si el narcisista llega a hacerse daño a sí mismo ese es problema de él y no el nuestro pues los de esta especie raramente llevan a cabo o hacen realidad esas amenazas de suicidio puesto que eso va en contra de su gran sentido de superioridad no digo que no suceda pero es extremadamente raro si llegara suceder pues muy duro que esto sea para ti recuerda que esa no fue tu decisión sino la del narcisista así que debes resistir a cualquier tentación de espiarlo a este narcisista si sabemos cuantos deseos de enterarnos de lo que están haciendo sufrimos generalmente miramos en facebook sin que el narciso sepa que lo hemos hecho así que cada vez que tratemos de saber acerca de estos a través de una tercera persona o de las redes los estaremos dejando entrar de nuevo en nuestra vida esto claro está desencadenará sentimientos desagradables en nosotros y también aumentará el ego de que nuestra determinación de no tener ningún contacto con el narcisista se derrumbe que puede esto generar que se damos a intentos de contactarnos con él y terminemos de nuevo en sus garras aquí es cuanto cuento con que tengas las fuerzas para hacerlo porque el narcisista cuenta con que carezcas de esa fuerza de voluntad para mantenerte lejos y no saber nada de él ellos esperan que carezcas de esas fuerzas es por eso que siempre van a estar esperando y seguir presionando al respecto porque ellos saben que queremos saber de ellos así que no tratemos de averiguar cosas sobre la vida de estos de ninguna manera esta menudo es la parte más difícil porque nosotros no consideramos que hacer esto es tener un verdadero contacto esto es igual que tener contacto es una verdadera forma de contacto que lo pone el empático justo en el camino para ser aspirado de nuevo en el mundo tóxico del narcisista es tener contacto esto porque estaremos pensando en ellos y estaremos activando la mezcla de los muchos errores que podemos cometer las víctimas al tratar de mantener el contacto cero con los narcisos es esta tendencia a querer espiarlos frecuentemente y esto es lo que más a menudo estropeará nuestros planes del no contacto también te recomiendo que elimines a esos amigos que sabes que son sus monos voladores y adoradores a estas alturas ya debes saber que estos pues han sido persuadidos a pensar mal de nosotros puedes llevar una bonita amistad con ellos todavía pero por este pensamiento pues van a ponerse a favor del narcisista van a mencionarlo y van a mencionar los requerimientos de él y es así que puedes pensar que estás perdiendo cosas buenas al cortar con estas amistades pero la verdad es que los riesgos y peligros que corres al mantener estas relaciones pues van a ser muy grandes si estás involucrado en un proceso judicial contra un narcisista es mejor que te prepares a ver descargar toda la rabia de este pues este va a mentir todas las veces que sean necesarias intentará engañar a los abogados al juez y a otros funcionarios involucrados en el caso o si es el caso llegará a acuerdos delante de estos con nosotros las víctimas pero luego los incumplirán van a hacernos creer que han llegado a un compromiso y luego harán lo contrario así que si podemos evitar enfrentarnos a ellos en un proceso judicial pues mucho mejor ahora si no tenemos otra opción que hacerlo lo mejor es conseguir un abogado que ya haya tratado con los de esta especie de lo contrario vamos a correr el riesgo de que este abogado no nos crea porque va a engañar al abogado con su comportamiento y tú debes estar bien preparado para una batalla difícil y larga si el pleito es por asuntos financieros piensa que nuestra cordura vale más que un poco de dinero por supuesto si el pleito financiero es por necesidad o cuando los procedimientos involucran a niños no hay más opción que enfrentarnos a ellos sea él o sea ella en estas circunstancias asegurémonos de que toda comunicación se haga a través de de los abogados y no dejemos que éstos nos engañen sugiriéndonos arreglar las cosas entre nosotros pues éstos no tienen ningún interés en hacerlo me refiero a arreglar las cosas sino que quieren que la fricción con ellos continúe porque así se obtiene más combustible de éste que necesitan lo mejor es mantener una barrera bien puesta a través de nuestros abogados también debemos eliminar objetos que desencadenen emociones o recuerdos una vez más esto será difícil y algunos de estos objetos serán incluso costosos y útiles pero cada vez que nos coloquemos esos objetos recuerda que es como que si el narcisista nos está tomando de la mano para arrastrarnos de nuevo en su infierno personal así que elimina las fotos y las canciones quema las cartas y los dibujos y vende los regalos esto esto tiene que ver mucho con la omnipresencia del narcisista en nuestras vidas también debemos mantenerlos muy activos porque de lo contrario nos pondremos a pensar en los buenos momentos que pasamos con el narciso y esto lo haremos porque al principio no seremos capaces de procesar ni intelectualmente ni emocionalmente que nos enamoramos de una persona que padecía un trastorno mental esto es peligroso no estamos permitiendo superar y dejar atrás esta relación al aferrarnos a los recuerdos estamos despertando ese deseo de regresar a la época dorada y estaremos corriendo el riesgo de querer reanudar el contacto con el narciso esto es muy similar a querer romper una adicción es tan difícil vivir sin la sustancia a la que intentamos renunciar que finalmente nos daremos por vencidos y beberemos la copa a pesar de que sabemos lo que va a suceder al final el narcisista sabe esto y se aprovecha esta es la razón por la que es necesario encontrar nuevas cosas que hacer mantenernos ocupados llenará nuestro tiempo y nos dará menos oportunidad sintiendo nostalgias también nos traerá distracción y otras cosas en que podamos concentrar nuestra mente lee mucho sobre todo lo que se atraviesa en la vida con un narcisista acuérdate del infierno que vivimos al lado de ellos de cómo no queremos volver a su lado y caer en sus garras no niegues lo que ha sucedido claro está sí sé que duele sentirlo y que necesitamos aceptar el dolor pues esto es necesario hacerlo porque de otra manera se acumula y se enquista saber realmente lo que ha pasado pues te va a dar poder también participa en foros y comunidades que traten lo que has vivido allí harás nuevos amigos que entiendan completamente lo que te ha sucedido podrás también ayudar a otros algo que se te da naturalmente ya que eres una persona muy empática y el placer que obtendrás de esto mitigará el dolor que sientes te puedo decir que que puede que no tengas otra opción que cambiar tu nombre utilizar un apartado de correo diferente o mudarte a otro lugar para escapar a las maneras en que el narcisista puede localizarte para tratar de establecer contacto y aspirarte de nuevo hacia su mundo es muy difícil no tener ningún contacto pues estando solo así lo que que lo que se necesita en este caso es tener redes de apoyo se necesita estas personas para que nos ayuden en la etapa preparatoria y aún más para mantenernos alejados y sin ningún contacto de este abusador la comunicación con nuestra red de apoyo es una necesidad fundamental si queremos mantenernos lejos de ellos pero también abre una debilidad potencial que el narcisista puede explotar pues cuanto a más gente tengamos en nuestras redes de comunicación mayor probabilidad hay de que alguien les dé información sobre ti deliberada o inadvertidamente sin más por ahora y dándote gracias por haberme acompañado hasta el final de este podcast quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal y le des un like a este mismo si te ha parecido de tu interés un gran abrazo mil gracias y hasta pronto un gran abrazo Gracias.